Juguemos en el mundo, mientras el diablo no está, diablo estás. Me estoy poniendo la cartuchera y la cazaca militar, y con mi música de metralla a todos quiero ver bailar. Juguemos en el mundo, mientras el diablo no está, diablo está. Me estoy poniendo los guantes blancos y el levitón ministerial, y ya me voy a firmar decretos para que todo siga igual. Juguemos en el mundo, mientras el diablo no está, diablo está. Me estoy poniendo la cartelina y un delantal de caridad, primer invento, pobres y enfermos, después regalo el hospital. Juguemos en el mundo, mientras el diablo no está, diablo está. Me estoy poniendo los anteojos, y no termino de contar, monedas de oro, billetes nuevos, cheques que nadie cobrará. Juguemos en el mundo, mientras el diablo no está, diablo está. Estoy poniendo la armadura para el congreso de la paz, estoy poniendo la armadura para el congreso de la paz. Junto conmigo reinará. Juguemos en el mundo, mientras el diablo no está, sus obras y sus pompas, ¿quién no las festejará?